Luego de su recorrido por las sedes regionales WIS, la misión 6.0 Saber para Crecer en Comunidad desarrolló con éxito el tercer taller consultivo en el que participaron los investigadores invitados especiales que conforman los seis focos estratégicos en esta misión. Durante este espacio se analizaron y definieron las estrategias para enfrentar los retos institucionales que permitirán definir y potenciar el plan de investigación WIS en el horizonte 2023-2030. Hemos construido el reto a partir también de la información, de la voz de las personas que viven en nuestra ciudad, en nuestro entorno, que viven en los territorios al involucrar las sedes regionales y obviamente todo lo que está en torno a ellas. Entonces, por eso la construcción de este reto que involucra un número importante de personas no solamente las que están en los comités consultivos sino también los que nos han entregado información, los que nos han planteado preguntas, los que nos han planteado cómo poder contribuir a solucionar problemas en sus regiones, pues nos va a servir bastante para delinear precisamente lo que queremos en la universidad. Los integrantes de los comités consultivos se dedicaron a complementar, validar y plantear el reto de investigación y los correspondientes programas y agendas para hacer realidad el plan de investigación de la universidad. De igual forma, analizaron y definieron estrategias planteadas en los cuatro componentes, estratégicos, ejecución, relacional y administrativo. Pensar en un compromiso institucional con la región en un escenario de mediano plazo, creo que es una deuda que tenemos como universidad pública con nuestro entorno. Gracias a la mención 6.0, la UISTRAS hará la hoja de ruta para definir su plan de investigación conforme a las principales necesidades de la región, como un aporte al desarrollo, la transformación social y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Se tiene estimado que entregar el documento o ponerlo en conocimiento a la comunidad de la universidad en la última semana del mes de noviembre. Seguramente muchas cosas en la universidad van a modificarse con respecto a cómo se ha venido haciendo, pero claro, lo que esperamos es que los profesores sientan ese compromiso, porque ese es un trabajo que también los incluye a ellos a partir de esta comunidad de profesores que fueron seleccionados para poder venir a representarlos. La misión ha centrado su atención en seis grandes focos. Biotecnología, medio ambiente, recursos hidrobiológicos y bioeconomía, ciencias básicas y del espacio, ciencias de la vida y de la salud, ciencias sociales, desarrollo humano y cultural con equidad, energía sostenible y tecnologías convergentes e industrias 4.0.